¿Cuántos hermanos tuviste? Uuuu, yo creo que es... Déjame verlo. Ese huye es muy elocuente. Somos doce, incluyéndome yo. Somos doce hermanos, doce, doce. No, sí, no, se ve bien para hacer equipo de fútbol, ¿no? Fácilmente, sí, sí, ya, ya, mamá, ya, le tiene miedo a papá. ¿Por qué no nos cantas algo con ellos? Que cante Lupe con los hermanos, ¿no? Vamos a cantarnos una canción, pues. Ándale, pues. Venga de ahí. Oye Lupe, yo sé que sales con ella. Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas, que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle. Te pido que ya no le abres, dime tú, que me contestas. Mi hermano, hablemos de hombre a hombre, cuando la tengo en mis brazos, sin querer, dice tu nombre. Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores, tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte. Vamos a amarla a los dos, aunque lágrimas nos cueste. Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos. Es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda, pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla a los dos, yo no viviré sin verla. Vamos a amarla a los dos, vamos a amarla a los dos, yo no nací para quererla. Oye Mario, ¿qué te has puesto a pensar si ella nos quería a nosotros? No, mejor no lo preguntamos. Ay, qué bien. Mira Mario, cuando la tengo a mi lado, la siento mucho, muy mía, y por ella muy amado. Aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos. Tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos. Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo, podría jurar que es feliz. Es verdad lo que te cuento, pero después triste llora, recordándote presiento. Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte. Vamos a amarla a los dos, aunque lágrimas nos cuesten. Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos, es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda, pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla a los dos, yo no viviré sin verla. Vamos a amarla a los dos, yo nací para quererla. Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos.